de San Salvador hacia el puerto de la libertad, nos encontramos carretera hacia el puerto y vamos a llegar hacia el bypass, y allí ando a San Salvador hacia el puerto. Está tan verde ahora, verdesísimo, casi la tarde llueve, estamos, ahora ha sido un clima bien bonito porque estaba fresco en la mañana, se siente cálido, pero en realidad el sol sale poquito, no está tan fuerte, y una temperatura agradable, y miren cómo está de verdecito, bien bonito. Estas son las carreteras nuevas del puerto, que uno ya las disfruta, anda de paseo, y miren, siquiera se mueve el carro, solo por ratitos que me pasan los tumores, que hasta brinque vos. No, 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 siquiera se mueve el carro, quizás no, 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 quizás no, está llegando, pero mira que bonito es la carretera, estas carreteras son nuevas, todo lo que se ha llevado, miren las paredes caminando, un mensaje en su calle, va a pasear, ahí está la gente de las está ahí trabajando y en Galán están trabajando están en el break aquí les presento el viaje que vamos teniendo la carretera hay muchos lugares que pasamos pero hay veces pues nos gusta grabar por pedazos frente del puerto que vamos para el puerto así que vamos a llegar a Sur City pero antes de llegar a Sur City vamos a pasar por el por el bypass todo que se encuentra aquí a las orillas del puerto que es turístico y hacia las orillas pues hay muchas tiendas miren, miren, miren y aquí los carros pasan y queriéndose pasar de que lado para acá y eso es arriesgado como se pasa aquí el puerto y ya el que tiene años de no venir a El Salvador pues han visto varios videos quizás que 40 años no han venido pues no saben como es entonces no deberían todavía ni de opinar porque uno que ha estado viniendo seguido ha visto el transcurso de los años los cambios que ha dado el país y pues como era hace 40 años, 30 años pues ha cambiado mucho, está muy muy bonito el país, muy seguro hasta para andar en las tardes le sale tranquilo llega a su casa no ve nada pues donde necesita seguridad hay seguridad, pero aquí se ve bien tranquilo se siente tranquilo así que mire, aquí le llevo este recorrido de carretera hacia el puerto porque le gustan los paseos de carretera pues esto es ese puerto de ahí, aquí vamos un poquito como alto, no sé, pero allá lo que ven allá al fondo es el mar la inmensa azul del mar cuando usted venga al salvador vaya con la gente correcta que le pueda andar paseando primero ubicación de quiere ir donde se quiere quedar y con las personas y con las personas adecuadas para que sí le enseñen no solo llegue a un lugar encerrarse no señor así que desde su casa haya cerrado mejor no salga y si va a venir a amargarse tampoco venga mejor no paseo es paseo venga a disfrutarlo lo que va a gastar no vale la pena así es que hay que disfrutar al momento mire que bonito mire el mar allá se ve el reflejo del mar que es el puerto de la libertad bueno, vamos a ir a Muleava para al puerto no sé si le viene el marco o no es el muelle el muelle aquí aquí carretera la policía ahorita ya saliendo de acá que se ve bonito ya hay calle y carretera vieja y aquí es lo normal diario la gente que anda trabajando y ya como todo se ponen las trabas las trabazones el tráfico porque ya la gente ya de tres en delante ya van para sus casas entonces aquí en el salvador solamente trabaja así no tienen que solo si no trabaja no come así es que tienen que rebuscarse porque también la gente trabaja esos son lugares en la calle vieja y ahí vas a contar así es que lo voy dando con este imágenes de trabajo así es que me están ven todos hasta el nuevo video compartiendo aquí este video desde el cuarto de la libertad chao bye bye